Razones para vivir Para Nola González Sánchez, razones para vivir hay muchas El ser hija, el ser hermana, el ser tía, el ser maestra, el ser amiga Hay miles de razones Pero después de haber sobrevivido en un huracán de quinta categoría Se vuelve mi razón de vida Es ser ese testimonio de la misericordia de Dios para conmigo y para con un pueblo Esa es mi razón de vida Hola, hoy quiero darte una razón para vivir La vida es un viaje y empiezas a disfrutarlo en el momento en que ves el amor propio Quiero darte una razón para vivir y es amarse a sí mismo Porque cuando lo haces aprendes a valorar los pequeños momentos de la vida Sin importar lo que los demás puedan opinar sobre ti Hay una razón para vivir Ser alguien importante y dejar tu huella en el mundo Mis razones es para vivir Porque Dios me ha dado varias oportunidades y quiero aprovecharlas al máximo y mejorar A mí mismo Yo soy capaz Tengo metas Y sueños Para cumplir Y salir Adelante Hay varias razones para vivir Muchísimas, muchísimas Una de ellas El amor La fe La esperanza La salud Y la familia Ante todo el amor propio Porque cuando tenemos amor propio Ganamos Ganamos muchas cosas Muchas cosas Entonces te invito A que seas tú El que te motivas Con tu fuerza Y con tu fe Para seguir adelante Hay una razón para vivir Tu felicidad es tu prioridad Hay una razón para vivir Tú eres tu inspiración constante Hay una razón para vivir Tu sonrisa es tu mayor motivación Una razón para vivir importante Es que a pesar de todos los errores que he cometido Las fallas Me amo a mí mismo Y todos los días puedo seguir construyendo una vida mejor Una razón para vivir Es tu familia Tus amigos Las personas que siempre han creído en ti Por más problemas que tengas Siempre hay alguien Que está dispuesto a escucharte Hay razones para vivir Tienes muchas capacidades Para lograr todo lo que quieres Y no sabes las cosas Que van a venir Tienes muchas veces Tienes muchas veces Saludos a ti